Saludos, buenas noches de nuevo señoras y señores y bienvenidos a nuestros tradicionales magazines de feria aquí en la carpa de Visión 6 Televisión. Ya estamos aquí, el programa de programas, el programa de la feria, el karaoke de todos los niños. Buenas noches, bienvenidos a nuestro rincón taurino de nuevo. Hoy estamos con ustedes para comentarles toda la actualidad, todo lo que ha ido sucediendo esta tarde en el coso de nuestra plaza de toros. Duende y Salero, Julián García, Grupo de Danza Carreta, José Francisco Roldán, Teresa Lozac, The Strikers, María Rosalén, Sergio Divi y Ana Collados con Lucio Gómez. Cuadrilla de Huebras, Carmen Bayoz, César Arnedo, Manuel Serrano, Maravillas Falcón, marcando época. Cuadrilla de Huebras, Juanma Vicuentes, Marco Antonio, Pilar López, Antonio Martínez, Beat Mac, Constantino Berrugas, Alfonso Sáenz. Javier Díaz de Prado, Andrés Sánchez, Carmen Escribano, Pedro Antonio Ruiz Santos con Fridonia, Yarabi Serrano, Yalili y Olé. El mago Chiqui, Don Agustín Moreno, Modesto Belincho, Son la prueba de Rosac, Elena Arredo, Francisco Pardo. ¡Vamos, gente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Manolo Escobar!